RINOPLASTÍA Hoy vamos a hablar de RINOPLASTÍA junto al cirujano plástico José Luis Tessler. Doctor Tessler, hoy quiero que nos informes acerca de RINOPLASTÍA. Bueno, mirá, RINOPLASTÍA es un término bastante amplio, abarca toda la cirugía plástica que está dedicada a la nariz. Nosotros tenemos como cirujanos plásticos el compromiso de conocer y saber cómo solucionar muchos temas que tienen que ver con la cirugía y la estructura nasal. Ya sea la cirugía, por ejemplo, de las malformaciones congénitas que aparecen en los chicos, hay muchas malformaciones congénitas, inclusive está todo el capítulo de fisurados, o sea, el paciente que nace con labio leporino y que también está involucrada en el paladar y en muchos casos la nariz. Eso hay distintas técnicas y son pacientes que operan cirujanos plásticos acá en nuestro hospital materno infantil o en distintas clínicas en la parte de pediatría. Con respecto a la cirugía nasal, nosotros estamos viendo muchos accidentes y muchos traumatismos. Traumatismos que llevan prácticamente a una pérdida parcial y en algunos casos hasta total de la nariz. Esos traumatismos pueden ser dados por accidentes en la vía pública o accidentes de tránsito, lo vemos por mordidas por animales, por perros, se ven muchos chicos que el perro le muerde la nariz y hay que hacer una reconstrucción, lo vemos por quemaduras. Lo vemos también, que es la más importante, por la parte oncológica, o sea, tumores de piel muy a veces importantes, que están en un estado avanzado. El médico oncólogo hace que se tenga que hacer una cirugía hablativa, sacar ese tumor y eso va a dejar un defecto que va a ser ya sea parcial o total y vamos a tener que hacer una reconstrucción de esa nariz. Esto, como te digo, es un capítulo muy interesante, muy importante en cuanto a la cirugía nasal. Y después existe lo que se llama cirugía estética nasal, que es la rinoplastía, que también se puede dividir en dos partes. La rinoplastía primaria, que es aquel paciente que por primera vez va a ver a un cirujano porque quiere mejorar la forma de su nariz y aquel paciente que ya ha pasado por una o dos cirugías anteriores y quiere ver si puede mejorar su resultado final. Nosotros en cirugía estética nasal, sobre todo en cirugía estética primaria, hoy hay todo un paradigma con respecto a las cirugías endonasal o la cirugía abierta. La cirugía abierta ha hecho que nosotros podamos tener una visión diferente de la nariz y podamos utilizar injertos, podamos fijarlos y podemos tener resultados mucho más precisos que lo que se conseguían anteriormente o años atrás. Por supuesto que la nariz es un órgano que no solamente está para la parte estética, sino que tiene una función, la función nasal, que es el ingreso del aire, la parte ventilatoria, el calentar el aire a través de los cornetes, todo esto hay que también verlo como cirujano plástico. Muchas veces hacer nosotros, si hay que hacer alguna corrección, o derivar al paciente a un otorrinolaringólogo, que son los especialistas en toda la parte funcional nasal. Doctor, ¿y las cicatrices dónde quedan cuando es una cirugía abierta? La cirugía abierta deja una cicatriz muy pequeña en lo que es la región de la columela, que sería esta parte de acá, que es una incisión que se hace generalmente no recta para que esa cicatriz prácticamente sea inaparente. Cuando hablamos de cirugía, ya en la parte estética, ¿a partir de qué edad usted aconseja que se realice? La consulta que nosotros tenemos más es de chicas, a partir de 15 años, que se pueden operar, y los varones generalmente consultan después de los 18 años. Después, en adelante, no hay tiempo para no operarse, hay muchos pacientes que ya tienen años, el envejecimiento facial también conlleva a veces a una pérdida de las estructuras de sostén de la punta nasal, hace que la punta esté más caída, hace que la nariz parezca más larga, todo eso se puede también dentro de un plan quirúrgico de rejuvenecimiento poner. Doctor, ¿cómo es la recuperación de un paciente que se opera de nariz en la parte estética? Porque supongo que lo que es reconstructivo lleva más tiempo. Sí, lo reconstructivo lleva más tiempo, lo reconstructivo a veces necesitamos de colgajos, o sea, aporte de tejidos, que generalmente se sacan de la región frontal o de la región de la mejilla, o en algunos casos se ha usado, hace mucho tiempo, pero se han usado todavía del brazo, aportes a la nariz. Pero, fundamentalmente, la cirugía nasal, que es lo que más le interesa, la rinoplastía. La rinoplastía, en el caso mío, yo la hago en todos los casos con anestesia general. Es una cirugía que el paciente no sufre, normalmente es un paciente que no va a tener dolores, sí va a tener una inflamación que va a durar los primeros 48 o 72 horas, va a tener un yeso o una férula, generalmente, que va a mantener durante entre 7 a 10 días, y normalmente esos pacientes, lo único que van a tener, que van a tener una pequeña equimosis o una mancha en la región de la mejilla, que también a partir de los 10 o 12 días desaparece. Pero, fundamentalmente, tiene una recuperación rápida. De los pacientes que vienen, les explico que a la semana pueden volver a trabajar o a sus actividades como estudiantes, sin ningún inconveniente. En cuanto a las actividades deportivas, lleva por lo menos un mes. Doctor Tesler, muchas gracias. A de nada.